Me siento como mujer libre porque no dependo de nadie, dependo de mí misma. Desde el 2020-2021 tuve la oportunidad, pero he tenido otras autoridades que me han cerrado las puertas por ser hombres y aquí como mujer me ha dado la oportunidad de que me empodere día a día. Aprendes de talleres y tú das los talleres y aprendes de las mujeres. Y es muy lindo, es muy padre compartir en los municipios, en las colonias. Esos talleres es con la finalidad de fortalecer a las mujeres que sean independientes y que sean empoderadas. Y ahora me siento feliz, satisfecha porque logré lo que yo quería, llegar a tener la oportunidad de ser la persona que soy. Soy una mujer libre, empoderada. Lucho día a día salir adelante. En todo lo que cabe de lo que es una mujer, es un orgullo poder apoyar a las demás mujeres. PT es la 4T.